Yo que tú aprovecharía la oportunidad, que te la vea puesta, a ver si se desconcierta. Le dará pena saber que estás enterada que vino a encuerarse en esta casa. Ya acabé de cocinar, viejito. Cuando quieras podemos comer. Claro que sí. Se nos alcanzará y hasta nos sobrará dinero. ¿De qué hablas, Alfredito? Estoy haciendo cuentas. Y veo que mi idea puede llevarse a cabo. ¿Cuál es tu idea? Con el dinero que tenemos, podemos ir a Europa. ¡Ay, Europa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, perdona! Por favor, viejo, a nuestra edad no sé qué vamos a hacer ahí. Pues posiblemente a dar el muertazo. Pero a mí me da lo mismo que me entierren en Jerusalén o en el Panteón de Dolores. ¿A ti no? Sí, Alfredito. A mí me da lo mismo, pero... me gustaría más en Jerusalén. Ya me alborotaste, Alfredo, pero... pero no estoy segura que debamos viajar tan lejos. Mira, vieja, siéntate aquí junto a mí para que te lo explique. Mira, nosotros no tuvimos hijos aquí en esa edad. Gozaremos nuestro dinero viajando y viviremos la vida muy contentos. ¿Se te olvida que sí tenemos dos hijas? Alondra y María Elisa. Ya se fueron a formar su propia vida. No nos necesitan. María Elisa es feliz con Raúl, pero... ¿y Alondra? Esa es la que menos me preocupa porque es inteligente. Además, se ha portado medio ingratona con nosotros. Muy pocas cartas nos ha escrito. Tienes razón. ¿Quieres que vayamos a Europa? Sí. Prométeme que buscaremos a Alondra. María Elisa nos dejó su dirección. Está bien. Remataremos en España para ir a verla. ¡Qué alegría! ¿En qué marco nos iremos? Oye, 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 ¿cómo voy a saber? Llegó el momento, Tejón. Dame un abrazo. Claro que sí, hermano. Te voy a extrañar mucho, condenado. ¿Sabes? Te deseo mucha suerte si decides ir a buscar a tu esposa. Aún no lo sé, Tejón. Quisiera hacerlo, pero no sé si tenga el valor suficiente. ¿Piensas que ya te olvidó? No sé. No sé, pero la verdad me da mucho miedo investigarlo. Lástima. Lástima, ¿por qué? Digo, porque tenía la esperanza de que encontraras a tu reina en brazos de otro y los hicieras papilla. Digo, para que te regresaras aquí. A mi reina jamás le haría daño, Tejón. Nunca, oíste. Pensamos de tan diferente manera que jamás te entenderé. Pero no me queda más que desearte muy buena suerte, hermano. A ti solamente te faltan unos meses para salir de aquí. Cuando estés libre, Tejón, ve a buscarme. Ya te di mi dirección. Yo la verdad prefiero no volver a pisar este lugar. Es lo mejor que puedes hacer. Olvidarte de todo este infierno. Hasta pronto, amigo. Hasta pronto, Carlos. Tejón. Cuida esto. Cuida mucho mi Biblia. ¿Vas a salir? Necesito comprar las cosas del niño para el bautismo. Pasaré por Bruno su trabajo para que me acompañe. Bendito sea Dios. Eso es lo que debes hacer. Arréglate siempre. Que te vean guapa. ¿Será correcto que vaya a su despacho? ¿Cómo que correcto? Tienes todo el derecho. Siempre había criticado a las mujeres que van por sus esposos a la oficina. Es como si los vigilaran. No me gusta hacer ese papel. Al marido hay que buscarlo donde se encuentre. Eso es lo esencial. Tienes razón. Me pondré el traje que tanto le gusta. Te lo traeré. Asistí a un hospital gratuito ocultándoselo a Bruno. No quería darle más problemas de los que ya tenía. Perdón usted. Me dijeron que me atendería el doctor Jiménez y llevo más de dos horas esperando. Nadie me llama. Tendrá que esperar un rato más hasta que el médico se desocupe, señora. Este es un hospital de beneficencia, no de lujo. Tienes razón. Esperaré. A ver qué cara pone Bruno cuando me vea llegar. No sé qué le voy a decir, tía. Pues que fuiste a recogerlo. Toma. Aquí tienes lo que me pediste. Encontré la blusa dentro de un cajón hecha bola. La planché y mira qué bonita quedó. Gracias. Pero esa blusa no me la pongo. ¿Por qué? Porque no es mía. Ya te lo dije, ¿recuerdas? Sospechas de su secretaria, ¿verdad? Era la única que venía a esta casa. Sí. Por eso no quiero usarla. Yo creo que tú aprovecharía la oportunidad. Que te la vea puesta. A ver si se desconcierta. Le dará pena saber que estás enterada que vino a encuerarse en esta casa. ¿Qué imaginación la tuya, tía? ¿Podrías escribir novelas de intriga? No en balde se viven tantos años. Ay, Dios. Pues me la pongo. La tengo buenas noticias. Tanto la criatura como usted están en perfectas condiciones. Gracias, doctor. Todavía no soy doctor. Estoy haciendo mis prácticas. En ese hospital me han ayudado más que en otros. Una pregunta. ¿Qué doctor le ha estado atendiendo antes de venir aquí? Un doctor que se negó a seguir haciéndolo cuando se enteró que no estoy casada. Prejuicios tontos. Estupideces. La maternidad. Debe dar respeto y admiración. Sobre todo en estos casos como el suyo. Agradezco tanto sus palabras, doctor. Cuando sonríe se ve muy bien. Sientas orgullosa de que va a ser madre. Cuando empiecen los dolores, vengan con calma al hospital. Y ojalá me toque esta de guardia para poder atenderla. Yo también lo deseo, doctor. Bueno, le repito que todavía no lo soy. Ah, para mí sí. Sus palabras me han curado el alma. Es más difícil de curar que el cuerpo. Hasta pronto, señora. Hasta pronto, doctor. Y gracias. Bueno.